Málaga querida, hey carnal, what's up? Después de que nos echaron de nuestra tierra, tenemos que buscar vino y sustento, lejos de nuestro hogar, Málaga. El duro exilio. Texas is mine. Como te quiero en Málaga, ahora que ya no te quiero. Málaga querida, Málaga querida, que alegría me dio al principio, no sabía la que me esperaba. Málaga querida, Málaga querida, Málaga querida. Málaga querida, Málaga querida. . alleine.